y a todos los que de veras amamos al Eterno. Padre amado Yahweh, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, seas tú quien hable, prometo bendito Bajacodes y no sea el hombre. Bendito eres Yahshua Moshigeino, nuestro Mesías Yahshua. Omen, ve omen. Siéntense allá en casa, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la que y la gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento está apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros, en varios idiomas y todo el material es gratuito. Voy a pasar de este lado. Hace unas tres horas prendí el incienso acá con todo amor y con toda reverencia al Eterno Yahweh e hice oración por todos los hermanos y hermanas de gozo y paz local y mundial. Y también oré por ustedes que están entrando a conocer la bendita Torá, que son amigos y amigas que todavía no conocen bien de la Torá. Bueno, oré por ustedes para que rápido hagan arrepentimiento. El Eterno va a tener compasión de tu alma. Hago una reverencia porque está el nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es Yahweh. Dentro del mismo tema, quiero comentarles que ya que estás viendo ahorita esta transmisión, bueno, yo te invito con todo cariño y respeto a que te suscribas a este canal, le des ahí link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, ya que voy a estar dando temas más profundos. Primeramente, el Eterno preste vida. Y también, si te gusta el video, dale me gusta, porque eso lo toma mucho en cuenta YouTube para que pueda recomendar este video y más almas sean alcanzadas por el Todopoderoso. Recuerden que yo no monetizo los videos de YouTube. Todo el material es gratuito en esta congregación. Voy a hacer un recordatorio porque el tiempo ya se está acercando para las fiestas y para el final. Miren, ¿cómo saber si es uno salvo? Si no tienes este libro, descárgalo de la página gozoipaz.mx. ¿Cómo saber si es uno salvo? Este es sobre liberación demoníaca. Aquí está, este libro, todo tiene citas bíblicas. Pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach. Les agradezco mucho a los hermanos que ya tienen tiempo estudiando con nosotros, su paciencia. Es muy importante que tengamos mucho amor y mucha paciencia por todos nuestros hermanos y hermanas que son nuevecitas. Pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach. ¿Cómo romper ataduras satánicas? Aquí está. Yo estoy muy contento porque he estado ministrando por teléfono varias almas y van rompiendo con la pornografía, con el alcohol, con la droga, etcétera, etcétera. Realmente hay mucha, mucha bendición en muchas almas. Tiempo para arrepentirse. Y qué mejor este tiempo que ya es el último. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Tenemos que conocer a nuestro Hacedor, a nuestro Salvador. ¿Quién es Yahshua Mashiach? ¿Cómo se hace el Tevilá? ¿Cómo se hace el bautismo? La inmersión en agua, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Este libro que voy a presentar a continuación es prácticamente nuevo, aunque el video ya es muy anterior. ¿En quién tienes puesta tu fe? La mayoría de la gente, y vamos a estar hablando en estos días que vienen, tienen mucha fe en una cruz. Vamos a ver qué significa eso. Eso lo voy a tratar en el tema La Mayor Proyección. Es un tema muy profundo. Hermanos, ustedes son muy inteligentes. Hermanas también son muy inteligentes. Van a captar muchas cosas. Aquí hay unas tijeras, etcétera, el billete de dólar. Y no nada más puse cosas que suceden aquí en México, sino en otros países, inclusive hasta en Rusia, cómo utilizan las matruscas, los elefantes en la India y demás, y eso se ha extendido al mundo. Bueno, este libro también, descárgalo de la página Gozo y Paz.mx. Nosotros tenemos nuestra fe en Yahshua Mashiach. Cómo ayunar y tipos de ayuno y cuándo se ayuna, etcétera. Todo con citas de la Biblia. Este, ya lo conocen más hermanos, preguntas y respuestas de la Torah, para que tú sepas, estamos bajo la ley o bajo la gracia. Gracia siempre ha habido y la Torah no ha pasado. La Torah es eterna. Esas son las palabras de Mashiach, Yahshua. Y estos dos libros, ya los conoces, es el libro de la congregación. Está en español, está en inglés, para que tú lo regales a las personas que conozcas que hablan inglés, perdón. Valga la redundancia. Aquí explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, cómo se guarda, las fiestas, los pactos, todo está aquí. Todo este material es sin costo. Todo el material. Y durante muchos años, hace mucho tiempo, regalaba yo cassettes. Después ya el cassette pasó de moda. El CD también prácticamente pasó de moda. Entonces ahora lo que estamos haciendo es regalar memorias. Vamos a regalarlas entre todos, hermanos. Puedes poner un sobrecito con la tarjeta, la memoria, la lista de los temas que tú elijas para regalar. Ponle la lista para que así sepan las personas que les estás obsequiando. Y bueno, vamos a trabajar entre todos porque el Eterno viene pronto. Puedes poner una tarjeta, ¿sí? De Shalom 132, otra con... o si tú quieres no sufras más o una solución a tus problemas, etcétera, etcétera. La cosa es que trabajemos todos rápido. Recibirás un grande galardón por trabajar. No somos salvos por ello, pero vas a recibir un grande galardón, hermano, hermana, roín, pastores, todos ancianos. Van a recibir un gran galardón por haber trabajado por el Eterno. Dicen proverbios que es sabio el que gana almas. Ciertamente, Yahshua Mesías es el que agrega las almas a los que han de ser salvos, pero Él no le dio esa comisión a los ángeles, sino a los seres humanos, a sus hijos, como tú y como yo. Recta final 43, las dos cosechas. Pongan mucha atención, amados hermanos, vamos a tener la Biblia bien pendiente porque vamos a leer muchas citas hoy de la Biblia. Miren, el libro de Apocalipsis he ministrado que no es cronológico. Por ejemplo, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 11. Vamos a empezar con calma. ¿Tú tienes prisa? No, ¿verdad? Yo tampoco, bendito. Entonces, qué bueno, hermanos. Vamos a gozarnos. Ya trabajamos, sudamos, ganamos nuestro pan en el día. Ahorita dedicámonos al Eterno. Es precioso dedicarle tiempo al Eterno. Es lo mejor. Apocalipsis 11 habla de los dos testigos. Entonces, no vamos a leer todos los capítulos, simplemente ciertos versos. Nada más hago un resumen. Apocalipsis 11 es como, es cuando inicia la mitad de la semana 70. porque aquí narra que en el verso 2 los dos testigos van a testificar en la Ciudad Santa 42 meses que son, en el verso 3 lo dice, 1260 días. Bueno, entonces sigue narrando, la bestia los mata, y a eso lo resucita, su vida cae en el verso 12, etcétera, ya lo vemos. Ahora, ya lo vimos. En Apocalipsis 12 es como si volviera a retomar Juan, Yohanan, el inicio otra vez de la mitad de la semana 70. Porque aquí dice, perdóneme, que la mujer en el verso 6 se va a esconder por 1260 días. Es como si retomara otra vez la mitad de la semana 70. En el capítulo 13, hermanos, otra vez Juan, Yohanan, inspirado por el Guajacodes, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Guajacodes, el soplo del Altísimo, es como si retomara otra vez el inicio de la mitad de la semana 70, porque empieza a hablar de la bestia. Entonces, vemos que no es cronológico, pero está la información importante. Vemos que no es cronológico, por ejemplo, el sexto sello, en el sexto sello, y voy a decir algo muy importante el día de hoy, está en Apocalipsis 6, si quieren, vamos para allá. Apocalipsis 6, en el verso 12, dice, miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar la lectura. Ese sello, hermanos, se extiende hasta la segunda venida de Yahshua Hamashiach. Yahshua, ya lo he explicado en el tema del Natsal, se escribe N-A-T-Z-A-L, Natsal, son cinco videos. Lo que tú conociste como arrebatamiento existe, sí existe, porque es hebreo, no es ningún invento de una religión, eso lo dice Yahshua. Entonces, a ver, ese sello se extiende desde este momento que dice el Malaj, hasta el final de la semana 70, es decir, de los tres años y medio segundos, es decir, hasta la segunda venida de Yahshua. Entonces, vemos que un sello cuánto abarca, amados hermanos. Ahora, pongan mucha atención, vamos a Apocalipsis 14, por favor. Ya ministré sobre los 144 mil hace mucho tiempo, retomé algunos estudios que le titulé Profundidades del Reino de los Cielos, vean esos estudios, son interesantes, pero vamos a abocarnos a algo que se ha malentendido durante muchos, muchos, muchos años. Muchos pueden estar en acuerdo con lo que yo voy a decir, otros van a decir, no, Roy, está usted equivocado, etcétera, pero vamos a verlo con lupa hebrea, miren, aquí tengo mi lupa, lupa hebrea y vamos a ver qué es lo que está diciendo el Eterno acá, a través de Juan. Vamos a leer Apocalipsis 14, verso 14 hasta el 20, busquen Apocalipsis 14, es muy importante este tema, recta final 43, las dos cosechas, es un tema, estas citas se han muy malentendido, hermanos, vamos a clarificarlo a la luz de la Torah. Bueno, Apocalipsis 14, 14, mire aquí una nube blanca y sobre la nube, pueden subrayar nube, por favor, y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre, subrayen semejante, hijo del hombre, subrayen, que tenía en la cabeza una corona de oro, subrayen corona, y en la mano una os aguda, subrayen os, 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado, sentado, subrayen sentado, sobre la nube, subrayen nube, mete tu os y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, subrayen mies y subrayen madura, por favor. El verso 16, y el que estaba sentado sobre la nube, metió su os en la tierra, sentado, nube, os, y la tierra fue cegada. Ahora, en el verso 17, ahí puedes ponerle totalmente, sí, te tiene un punto y aparte, pero sí, efectivamente, es un punto y muy aparte. Recuerden, los profetas escribieron para su tiempo, para este tiempo y para el que viene y muchas veces lo hemos leído en estudios que les di del profeta Isaías que a veces de un verso a otro son cientos o miles de años. Lo más común que yo enseñe es, por ejemplo, Génesis 1, 1, y del 1 al 2, del verso 1 al 2, no se sabe cuántos miles de miles de miles de años sucedieron. Eso ya lo expliqué en las Parashot. Entonces aquí está hablando de una cosecha y del verso 17 está hablando de otra cosecha. Ahora, salió otro ángel, dice el 17 del templo que está en el cielo, aquí es en el cielo, teniendo también una osa aguda. Entonces pueden subrayar ángel, cielo, una osa aguda. Hay mucha diferencia, aquí es un ángel, en los versos anteriores, el hijo del hombre. Verso 18, y salió del altar, subrayen altar, otro ángel que tenía poder sobre el fuego, subrayen fuego, y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda, diciendo, mete tu osa aguda y bendime a los racimos de la tierra. Aquí no está hablando de mies, está hablando de uvas, porque sus uvas están maduras. Ahorita vamos a ministrar. Verso 19, y el ángel arrojó su osa en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim. 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Vamos a ver que son dos acontecimientos diferentes. ¿Cuánto tiempo pasa entre una cosecha y otra? No se sabe. Ese es, no se sabe. Sin embargo, sin embargo, lo más probable es que sea la primer cosecha en la mitad de la semana 70 o un poquito después. La segunda cosecha es así, es hasta el final, hasta la segunda venida de Yahshua Hamashiach. en diferentes tiempos. No es el mismo tiempo, amados hermanos, porque ahí ha habido una confusión. Ahora, vamos a estudiarlo con otras citas de la Biblia. Recuerden lo que dice el rey David en el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Vamos a ir, entonces, pueden poner una hojita ahí porque vamos a estar yendo y viniendo a Apocalipsis 14 y vamos a ir a Mateo, hermanos, por favor, vamos a Mateo, vayan avisando para que muchos se conecten porque es importante la vida eterna, hermanos, irse con Yahshua. Mateo 13, verso 24 y voy a leer unos versos ¿de acuerdo? ¿tienen Mateo 13? ¿sí? Verso 24 al 30 dice así, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿de dónde pues tienes cizaña? 28 Él les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? 29 Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diría a los cegadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla pero recoger el trigo en mi granero y ya lo ministré ahora que primero aquí como dice el eterno recoger primero la cizaña pero recuerden esto no le estoy quitando ni agregando a la Biblia al Tanaj que no es cronológico no es cronológico con otras citas ahorita lo voy a explicar con calma un poquito de paciencia amados hermanos entonces aquí está claro y esto esto que estamos leyendo aquí ya empezó a ocurrir entonces el eterno si nosotros vamos a Mateo 24 vamos a adelantito a Mateo 24 vamos a buscar el verso 40 y entonces dice así aquí en en Mateo 24 verso 40 entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado muchos han pensado que es el natsal el arrebato como tú lo conociste el natsal el rescate pero no aquí el eterno está llamando a unos y los está llamando para juicio para juicio y aquí está demostrado que primero se lleva la cizaña ahora hay otra parte también muy grande de cizaña que va a ser cegada cuando venga Yahshua entonces a ver Mateo 13 verso 24 al 30 ya se empezó a cumplir porque ahorita mucha gente está siendo tomada y otra dejada y está siendo llamada para juicio uno será tomado otro será dejado Mateo 24 40 y esto ya empezó a suceder ahora porque está el eterno haciendo esto porque él es bueno él está dando tiempo para hacer arrepentimiento anótenlo hermanos en sus apuntes o en su biblia una anotación no pasa nada es muy bueno porque vamos a recordar él está haciendo tiempo o sea él está dando tiempo perdón para que la gente haga arrepentimiento pero no quiere lo vemos ahorita no quiere en muchos países ya se quitó el confinamiento por el bicho y todos a los bares a los prostíbulos en lugar de ir a orar de conocer la Torah como tú yo te bendigo por ello los bendigo a todos entonces la gente no quiere nada con el eterno ahora vamos a ir otra vez a Apocalipsis 14 ahorita voy a explicar con mucho detalle lo mejor que yo pueda hermanos entonces en Apocalipsis 14 vemos que aquí la tierra fue cegada dice en el verso 16 y yo te pedí que le pusieras realmente un punto y aparte es otra cosecha la que sigue entonces a ver en la segunda vemos esto miren vemos que hay un hay un ángel dice aquí en el verso 17 salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo también una osa aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego entonces eso es importante aquí está demostrando ira y fuego pueden ponerle fuego y el fuego es el juicio para los impíos puedes ponerlo así en tus apuntes no así para la cosecha anterior aunque muchos han confundido por muchos años que es la misma cosecha pero no no es la misma cosecha y tú tú vas a estudiar por ejemplo en alguna biblia que tenga una concordancia y vas a decir no roe está usted equivocado pero es que todo todas esas interpretaciones las hicieron personas que guardan el domingo que no guardan el shabbat que no se ponen a estudiar no estudian Torah en pocas palabras y los bendecimos a todos les pedimos que nosotros mismos les estamos ministrando que guarden la Torah entonces fuego aquí si es juicio a los impíos ahora una vez que Yahshua guarda su trigo en el granero es en la gran en el natsal entonces se aplica el juicio a los incrédulos ahorita lo vamos a demostrar con otras citas de la biblia entonces tú dirás roe no se estará usted contradiciendo porque primero es la cizaña si ahorita y el eterno ya está haciendo eso uno será tomado y otro será dejado ahorita y el eterno está dando tiempo para que la gente se arrepienta pero no quiere entonces una vez repito que Yahshua guarda su trigo en el granero entonces se aplica el juicio a los impíos ahora vamos a una cita que tú y yo ya hemos estudiado pues bastante pero no lo suficiente nadie nace sabiendo vamos a tener paciencia por los nuevecitos en Apocalipsis 11 18 dice así atrásito dice y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el garadón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra a ver aquí está claro entonces que las que se airaron las naciones y la ira ha venido entonces la ira viene el nazal es antes y el tiempo de juzgar a los muertos es la resurrección es el nazal y de dar el galardón a tus siervos los profetas a los santos a los que dos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes ya un remanente guardado en el granedo de Yahshua en la suca se acuerdan del salmo 27 verso 5 porque él me esconderá en su suca en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto lo que el salmo que leemos de todo el sexto mes y en los días 10 días hasta llegar a Yom Kippur de Tisra y del séptimo mes entonces a ver se airan las naciones porque están en pecado la ira ha venido de Yahweh es tiempo de juzgar a los muertos verdad es decir resucitarlos y de dar el galardón a los siervos los profetas y de destruir a los que destruyen la tierra en Isaías 26 hay otro verso prácticamente igual entonces a ver vamos a avanzar un poquito vamos otra vez Apocalipsis 14 por favor y te vas a gozar hermano te vas a gozar porque hay bendición en todo esto entonces la primera cosecha la hace el hijo del hombre ¿quién es el hijo del hombre? Yasha a ver vamos a ver aquí entonces en Apocalipsis 14 verso 14 mire aquí una nube blanca y la nube subrayen es la nube la presencia divina donde nos vamos a casar con Yasha la nube la jupá el talit la jupá si has visto una boda hebrea una boda judía si se ponen dos dos palos así cuatro más bien y es un talit es la jupá porque es la nube porque él vendrá y nos rescatará bendito Yashua Mashiach entonces a ver verso 14 de Apocalipsis 14 y mire aquí una nube blanca ahí tienes ya la jupá y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre está sentado no está de pie al hijo del hombre entonces a ver vamos a ir a Apocalipsis 1 3 vamos a detallar esto bien bonito 1 13 perdón vamos a 1 13 Apocalipsis 1 13 ya lo tienen perfecto dice así y en medio de los siete menorot o sea candeleros pero es menorot a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y señaba por el pecho con un cinto de oro es Yashua de acuerdo amén bueno entonces subrayen pueden ponerle ahí en sus apuntes Apocalipsis 1 13 ahora vamos al libro de Daniel y ahí nos da otra explicación encontramos otra explicación del hijo del hombre de hecho es la primera vez en toda la Biblia que se menciona el hijo del hombre vamos al libro de Daniel en el capítulo 7 en el verso 13 y 14 Daniel 7 verso 13 y 14 vamos para allá Daniel 7 verso 13 y 14 lo tienen Daniel 7 verso 13 y 14 perfecto miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido entonces hablando de Yahshua Hamashia cuando se diga hijo de hombre no es un ángel es Yahshua Hamashia mismo ahora vamos otra vez a Apocalipsis 14 14 encontramos también que tiene una corona una corona de oro y en la mano una os aguda entonces él es el rey de reyes tiene una os porque va a cegar su trigo en Juan vamos a por ejemplo en este caso los quiero llevar al tú lo conociste como evangelio es la besora el libro de Juan el capítulo 5 y en el verso 27 otra cita más donde encontramos hijo de hombre Juan 5 27 ya lo tienen perfecto dice y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre ahora vamos a explicar ahorita porque es el hijo del hombre porque se menciona hijo del hombre hijo del hombre etc ahora vamos a Mateo 25 por favor vamos a Mateo 25 y recuerden repisar los temas de Natzal son 5 horas más un poquito más de 5 horas vale la pena vale la pena porque es pura Biblia pur Tanaj Mateo 25 en el verso 31 Mateo 25 31 dice así cuando el hijo del hombre venga en su gloria en su esplendor y todos los santos ángeles con él quedó Shimalajim entonces entrará en su trono de gloria de Kabod y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos a los otros como aparta el pastor los ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo y sigue ministrando el eterno Yahshua entonces esto que estamos viendo aquí en Mateo 25 es el inicio del reino milenial cuando venga Yahshua en su segunda venida él ha venido muchas veces pero vamos es un decir en la segunda venida él va a instaurar su reino milenial milenial y lo primero que va a hacer el eterno Yahshua es el juicio de las naciones aquí lo tenemos no está hablando de una boda no está hablando del nazal es un juicio no está hablando de un rescate jarpazo de todo lo que ya ministramos como arrebato o rapto lo correcto es nazal que es un rescate entonces aquí en Mateo 25 es el rey el inicio del reino milenial ahora porque se le dice hijo del hombre la palabra encontramos en Juan se hizo carne no dice el verbo se hizo carne en las traducciones dice vamos para allá por amor a los nuevecitos en el evangelio de Juan en el capítulo 1 dice el verbo se hizo carne pero como que es eso de verbo no es la palabra de Yahweh se hizo carne es un solo Elohim no hay trinidad no hay tres dioses no es uno solo es un solo Elohim es un solo Elohim entonces en Juan dice así verso 1 en el principio era la palabra y la palabra era con Elohim porque es su palabra y la palabra era Elohim la palabra si este era en el principio con Elohim todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y bueno sigue ministrando eso ya lo ya lo he ministrado también varias veces ahora al decir hijo de hombre es que se diferencia de la bestia del anticristo como tú lo conociste del antimachíac porque la palabra se hizo la palabra se hizo carne por eso se llama hijo de hombre y es una contraposición con lo que es la bestia la bestia es por obra de Satanás no tiene nada que ver aquí verdad entonces vamos a segunda tesalonicenses por favor segunda tesalonicenses vamos a buscar muy bien en segunda tesalonicenses vamos a ver en el capítulo 2 y en el verso 9 busquenlo los espero segunda tesalonicenses el amor ya me ganaron segunda tesalonicenses capítulo 2 verso 9 perfecto dice aquí iniguo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y ahí sigue el eterno ministrando que todos los que no se complacieron en conocer la verdad él los entrega a este poder engañoso para que se pierda entonces hijo de hombre es porque la palabra se hizo carne y es totalmente en contraposición con la bestia ahora vemos en Apocalipsis 14 14 vamos para allá que tiene una corona de oro eso ya lo ministré en profundidades del reino de los cielos esos videos se subieron en el año 2017 por el por el mes de septiembre bueno entonces a ver la corona significa pues es un rey y significa que es majestad su majestad Melham Lehim rey de reyes Adon Adonim señor de señores y significa sobre todo victoria él es el rey ya no es la corona de espinas como lo vamos a ver en el día sábado en Pesaj ya no es la corona de la espina ya no es la corona de espinas ya no viene el eterno Yahshua para que se le escupa se le jale de la barba se le pegue se le crucifique se le cuelgue del madero no viene para nada de eso él viene como juez cuidado mejor en santidad a todos ahora aquí sigue hablando en el verso 15 sale un ángel y no es que le ordene no es que le ordene a Yahshua mete tu voz no es que un ángel como le va a ordenar a Yahshua al rey de reyes no es una especie de clamor en el original griego digo original griego porque todos los escritos en este caso fueron en griego entonces es un clamor es como si dijera a Yahshua mete tu voz por favor y cega si me doy a entender si no es una orden hermanos eso también se llama interpretado entonces a ver en el caso de la palabra aquí por ejemplo dice el verso 15 y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miez siempre que se hable de miez significa granos en este caso trigo ahora Yahshua Hamashiach vino primero como sembrador de la palabra ahora viene como cegador por eso les he dicho que estos versos se han siempre mal entendido y como la mayoría de las Biblias aquí por ejemplo después de este verso te remite a Joel 3.13 vamos a ver ahí que hay un error importante hermanos no le voy a quitar nada no, no yo no quiero ser maldito ni quitarle ni agregarle la palabra bendita de Yahshua entonces Yahshua Hamashiach vino primero como sembrador de la palabra ¿se acuerdan? la parábola del sembrador ahora viene como cegador de la palabra ahora vamos a ir a la Torah porque la base de todo es la bendita Torah los cinco libros de Moisés vamos a Deuteronomio por favor 23 abran su Biblia en Deuteronomio 23 vamos para allá pura profecía vamos a hablar el día de hoy Deuteronomio 23 en el verso 25 amados hermanos está prohibido en la Torah cegar un campo del vecino de otra persona pero su propio campo se puede cegar entonces aquí el Eterno va a cegar lo que a él le corresponde sus hijos los que seguimos los mandamientos y eso es por gracia no por nuestras obras entonces en Deuteronomio 23 25 dice cuando entres en la mies ahí está la palabra mies ¿se acuerdan? de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo si lo leyeron conmigo anoten todas las citas para que ustedes después me ayuden a ministrar yo lo voy a subrayar porque esta tanaje esa biblia por así decirlo es nueva cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo entonces ¿qué es lo que viene Yahshua a hacer en Apocalipsis 14 14 aquí Yahshua cega su propio campo su propio campo ¿quiénes? los que somos de él los que somos de él atención y ¿qué sucedería? a ver si en Yonteruá de este año 2021 porque hoy estamos a día miércoles 24 de marzo 2021 Gregoriano y si fueran eso hoy en Yonteruá de 2021 en la sal o el año que entra o después de todas maneras viene el Eterno eso que ni qué y hay una gran diferencia entre el Natsal y la segunda venida ya por eso les repito amados preciosos preciosos en el Eterno de Yahshua Mashiach repitan esos videos de Natsal los 5 son 5 horas más de 5 horas entonces a ver Yahshua vino como sembrador de la palabra ahora viene como cegador él no va a cegar lo que no sea de él él lo va a dejar ahorita se está cumpliendo Mateo 13 o sea en cuanto uno será tomado otro será dejado recuerden no es cronológica la Biblia el Eterno quiso que fuera así para que nosotros nos mantengamos como las vírgenes prudentes no como las insensatas ¿se acuerdan de Mateo 25? entonces a ver vamos otra vez Apocalipsis 14 14 ¿por qué aquí dice dice en el verso 14 Apocalipsis 14 dice mire aquí una nube la presencia divina recuerdan y descendía la nube en el Mishkan en el tabernáculo en el Mishkan para hablar con Moisés si la nube en quien la nube en la cual nos va a recibir Yahshua Mashiach en los Shammai en los cielos para llevarnos con él entonces dice y mire aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre ya aclaramos lo de hijo del hombre ya aclaramos lo de la nube lo de la corona y la hoja es para cegar pero ¿por qué está sentado? el Adón Yahshua está sentado en la nube que es la Jupá y está sentado porque él da las órdenes a los ángeles él da las órdenes a los ángeles ya lo leímos entonces ahora vamos para Mateo 13 por favor Mateo 13 y el Eterno permitió que quedara así la escritura a propósito para que vuelvo a repetir por segunda vez amados nos mantengamos alertas velaz dice el Eterno Yahshua entonces en Mateo 13 en el verso 39 si dice el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles ahora de todas maneras él va a cegar por medio de sus ángeles en la primera y en la segunda cosecha ahora vamos a Apocalipsis otra vez 14 en el verso 17 aquí encontramos dos ángeles dos malajim malaj quiere decir mensajero malajim mensajeros en plural entonces en Apocalipsis 14 verso 17 dice salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo también una osa aguda para eso yo les vuelvo a repetir invitarlos a que vean los videos de profundidades del reino de los cielos ahí hablo todo lo que hay allá arriba según la biblia y hay cosas que no están reveladas entonces aquí encontramos dos ángeles el primero sale del templo el segundo sale del altar en Apocalipsis 18 dice y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego llamó a gran voz al que tenía la osa aguda diciendo mete tu osa aguda y bendime los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras ahora de que altar está hablando ya lo recordamos vamos a Apocalipsis 6 en Apocalipsis 6 recuerden cuando sea la primera resurrección que se llama así en la biblia resucitan puros decapitados si no se si acuerdan del tema del Natsal y los vivos y la que y la común todo y los que murieron antes por eso hay que ver esos videos de Natsal hermanos entonces no va a ser tiempo perdido no va a ser no vas a ganar mucha bendición entonces Apocalipsis 6 en el verso 9 dice cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del ojín y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando Adón a santo y verdadero que a dos no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra eso quiere decir que allá en el cielo se sabe lo que está pasando aquí en la tierra hay cosas más profundas que vamos a ir viendo y no es cábala ni esoterismo y se les se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todos todavía un poco de tiempo hasta que se se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos también o sea que también iban a ser decapitados y si tú buscas en Apocalipsis después vamos eso ya está explicado en Apocalipsis 20 en la primera resurrección resucitan puros decapitados no hay almas que no hayan sido decapitadas no hay almas del anterior Keilah de los años cuando Yahshua Hamashia no hay alma no hay resurrección no hay transformación de los cuerpos de los vivos de acuerdo entonces ya vamos entendiendo verdad aleluya o men o sea que la primer cosecha aquí es en Natsal la segunda cosecha es hasta la segunda venida este si no le estás entendiendo muy bien después revisa el video 10 veces vas a ver cómo le vas a entender yo estoy poniendo mi mejor empeño con todo amor para que se pueda me pueda ayudar a explicar ahora entonces vemos dos ángeles acá el primero sale del templo el segundo del altar el segundo va el primero va a cegar el segundo tiene facultad sobre el fuego os y fuego juicio juicio aquí es juicio aquí no es Natsal ahora mucha atención hermanos preciosos preciosos en el eterno Yahshua Hamashia lo que voy a ministrar aquí te remite a Joel 3.13 pero vamos a ver que hay en Joel vamos a ver con ojos hebreos en Joel por favor vamos para allá si tú llegas primero me esperas tantito por favor porque estoy estrenando Tanaj y luego no se sabe uno ya cada quien tiene práctica si durante muchos años utilicé una y ahorita estoy utilizando otra entonces el cerebro se tiene que ir acostumbrando Joel 3 verso 12 y 13 Joel 3 verso 12 y 13 bendito es la vaca 2 se acuerdan esto también ministré una recta final sobre las langostas se acuerdan si bueno pero ahorita no es el tema Joel 3 verso 12 y 13 dice aquí echad la hoz porque la mies aquí dice mies está ya madura venid descended porque el lagar está lleno aquí hay dos rebosando las cubas es decir como que los tambos están ya que se desbordan dice porque mucha es la maldad de ellos entonces por ejemplo en el verso 12 dice despiértense las naciones y suban al valle de Josafat porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor ahora vamos a aclarar algo muy importante vamos a ir con calma miren cuando en la palabra original aparece colmo es decir ya 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 rebasaron el colmo el colmo es como la paciencia del eterno el eterno tiene paciencia eterna pero me refiero a los tiempos del eterno por ejemplo si buscamos génesis podemos ponerle otra hoja aquí a Joel para que no se nos pierda y vamos a génesis vamos a génesis en Breship en el capítulo 15 en Breship 15 vamos para allá génesis 15 y en el verso 16 nada más puse este verso no para explicar otras cosas sino nada más lo del colmo o sea ya 15 16 dice así y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta acá hasta aquí o sea todavía no había llegado la maldad eso ya lo expliqué en la parasha pero colmo es ya inclusive los papás antes les decían a los hijos cuando los sacaban de quicio o sea por más que traviesos por groseros ya me tienes hasta el colmo ya colmaste mi paciencia ahora va una nalgada aunque sea para que se corrija que ahora ya eso es delito ya sabían pero eso está en la tora bueno pero vamos a seguir leyendo y entonces armamos todas las ideas juntos de acuerdo entonces a ver vamos otra vez ahorita volvemos a Joel para que se le entienda bien ahora vamos a entender en Apocalipsis 14 14 perfecto vamos a ver Apocalipsis perdón 14 20 ya lo leímos en un principio de esta administración Apocalipsis 14 20 y fue pisado el lagar fuera de la ciudad fuera subraya fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estados fuera porque fuera porque el eterno va a hacer eso afuera aquí está hablando específicamente de la batalla de Armagedón en la primer cosecha no está hablando de la batalla de Armagedón y la batalla de Armagedón no sucederá ahora tiene que suceder hasta que Yahshua venga o sea por eso va a venir Yahshua para parar esa batalla el antimachíac tú lo conociste como anticristo va a querer hacer guerra contra Yahshua imagínense lanzando misiles imagínense que van a hacerle al todopoderoso aleluya entonces están claros los tiempos bueno ahora porque fuera bueno vamos a la carta a los hebreos y eso también lo ministraré el sábado en hebreos 12 en hebreos 13 perdón Yahshua padeció fuera de la puerta es decir fuera de la puerta vamos a ver allá en Jerusalén es 13 12 y 13 perfecto hebreos 13 verso 12 12 y 3 por lo cual también Yahshua para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta salgamos pues a él fuera del campamento llevando su bitoperio etcétera sigue ministrando pero aquí Yahshua padeció fuera de la puerta el juicio va a ser fuera de la puerta ahora vamos a ver Isaías 63 vean como ya vimos Torah ahora estamos vamos a estudiar los profetas en Isaías vamos a buscar Isaías que sea el capítulo 63 Isaías 63 en el verso 3 y 4 podemos leer desde el 1 perfecto el que interesa es 3 y 4 Isaías 63 muy bien ya lo tienen perfecto hermanos quien es este que viene de Edom de Bozra con vestidos rojos este este hermoso en su vestido que marcha que marcha en la grandeza de su poder yo el que habló en justicia grande para salvar dice el verso 2 porque porque es rojo tu vestido y tu ropa es como del que ha pisado en lagar verso 3 he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había colmido conmigo los pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado luego vamos a seguir leyendo porque hasta ahí nada más bueno ahora vamos a Apocalipsis 19 y ahorita vamos a llegar a una conclusión bien bonita y ahí hay mucha esperanza hay mucha bendición hay entonces en Apocalipsis 19 en el verso 15 19 15 dice así los espero Apocalipsis 19 verso 15 perfecto dice así de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regira con vara de hierro y él pisa el agar del vino perdón del furor de la ira del lojín todopoderoso entonces ese día hasta que venga Yahshua él pondrá sus pies en el monte de los olivos el monte se partirá en 12 está en Zacarías 14 entonces a ver Yahshua derramó su sangre por los pecadores pero la gente no quiere nada con él yo era pecador tú eras pecador yo era pecador entonces tuvimos que arrepentirnos ahora la gente lo sigue rechazando pero él va a venir él volverá para juzgar a los impíos y va a derramar la sangre de ellos al menos de los que estén en esa zona los que lleguen a hacer la guerra a Israel y la sangre en pocas palabras son 300 kilómetros cuando dice sobre los estadios entonces tengamos en cuenta todo eso porque esa batalla todavía falta mínimo tres años y medio un poco más todavía no llegamos a la mitad de la semana 70 ahora vamos a ver citas bien importantes para que nos vaya aclarando el panorama vamos por favor y ahorita volvemos a lo dejo él vamos por favor a Lucas 21 vamos por favor a Lucas 21 y vamos a ver entonces aquí en el verso 34 al 36 y estas citas están en el en los en los videos de Natsal bendito es el abacados por los malajim bueno Lucas 21 34 mirad también por nosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día Lucas 21 35 porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra 36 velad pues en todo tiempo orando por que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre se repite hijo del hombre ahora yo en el tema del Natsal dije bueno para que el eterno nos diría oren para de todas maneras ser destruidos en la gran tribulación o en la ira porque orar y velar si de todas maneras nos va a pasar aquí no dice eso el dice que nos va a guardar ahora vamos a filipenses nuestra ciudadanía no es de este mundo para nada nuestra ciudadanía es en los cielos aleluya eso piensa hermano precioso precioso en el eterno Yahshua mi ciudadanía no es aquí en esta tierra es en los shamanes en los cielos filipenses 3 verso 20 cuando lo tengan me gritan uno men desde allá desde Australia eso aleluya 3 20 dice más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Mashiach al Adón Yahshua al Mashiach el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas nos transformará el cuerpo en su venida pero no en la segunda venida porque son tiempos muy diferentes es en el Natsal podemos subrayar ahí el cual transformará el cuerpo y eso a que te suena primera de Corintios verdad si Natsal ahora en Juan 14 vamos para allá por amor a los nuevecitos en Juan 14 es que algún día yo también fui nuevecito y hubo hubo almas que tuvieron mucha compasión de mí o sea que tuvieron paciencia para explicarme entonces en Juan 14 en Juan 14 vamos a ver esto que tú ya te sabes hasta de memoria Juan 14 verso 1 en adelante lo tiene perfecto no se turbe vuestro corazón creéis en el ojín creéis también en mí en la casa de mi abba muchas moradas hay si así no fuera yo los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera y os preparara el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino y esto es igual al salmo 27 verso 5 porque él me guardará en su suca en su morada sobre una roca me pondrá en alto aleluya ahora vamos a ver dos versos que son importantísimos que desde que yo empecé a estudiar la biblia ya algunos años me llamaron siempre mucho la atención apocalipsis 12 verso 12 entonces la mujer huye al desierto en este caso parte de la casa de Judá será guardada en los búnkers que tienen cerca del mar muerto porque ahí está el desierto y la casa de Israel todavía no será perseguida sino hasta poquitito después entonces a ver apocalipsis 12 12 por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra rey del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo ¿cuánto tiempo? tres años y medio la segunda mitad de la semana 70 ¿por qué diría esto? alegraos los cielos y los que moráis en ellos moradas moráis en ellos si no nos hubiéramos ido pero hay otro verso más todavía que apoya miren apocalipsis 13 verso 6 entonces el diablo va a quedar atención Yahshua Mashiach le reprenda el diablo va a quedar trinando de enojado como ahora lo está porque más almas están haciendo para acabo de Yahshua Mashiach para gloria de Yahshua Mashiach pero ya nosotros no estaremos aquí apocalipsis 13 verso 6 y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar de su nombre de su Mishkan y de los que moran en el cielo ¿por qué habría de blasfemar? él sabe que Abraham ya está ahí Adán Eva Abraham Isaac Jacob Moisés el rey David el profeta Samuel etcétera etcétera todos los santos y las mujeres santas ¿por qué trinaría si él ya sabe el diablo ya sabe que Abraham ya está en los Shemaim? no es que la idea aquí es clara está que trina no sé cómo se diga en tu país está muy enojado el diablo porque nosotros escapamos se les conceda escapar ¿te acuerdas de la cita de Lucas 21? eso es entonces voy a hacer lo contrario cuando a un policía se le escapa a un ladrón el policía queda trinando ahí fue lo contrario ¿verdad? aparentemente un bueno y que hay policías buenos persiguiendo a un malo pero aquí es al revés nosotros nos escapamos porque Yahshua nos arrebata y el diablo se queda trinando no tenía por qué trinar estar enojado muy enojado de que Abraham está allá pues él ya lo sabe el diablo ya lo sabe sino que hay un grupo que somos rescatados por Yahshua aleluya subrayen esos versos hermanos Apocalipsis 12 verso 2 Apocalipsis 13 verso 6 esos tienen que dominarlos todos ahora vamos a ver lo que dice el original de Joel vamos otra vez a Joel hermanos por favor y aquí es donde quiero aclarar esto amados Sahim amadas Sahayot dice así en el verso 13 nada más me voy a abocar a Joel 3 13 echad la hoz porque la mies está ya madura pero quiero que sepan que en el original hebreo no aparece la palabra mies esto fue agregado créanme lo busquen el original hebreo entonces el original dice metan o sea metan la hoz o metan la hoz que la cosecha está madura el original no dice mies y en Apocalipsis si dice mies en las traducciones de la Biblia al español la mayoría dicen mies como acá en Apocalipsis 13 si 3.13 pero en el original no aparece la palabra mies entonces nosotros no tenemos por qué recoger de un solo verso de la Biblia varios contextos y varias ideas al menos que sean correctas entonces no solo hermanos preciosos preciosos en el eterno de Yeshua vas a ver cómo vas a dormir bien bonito con estas bellas noticias de Yeshua no solo porque te remita de Apocalipsis 14 a Joel 3 lo tomes literal porque la palabra mies no aparece en el original ahora vienen varias lunas de sangre este 26 de mayo del 2021 primer luna de sangre por así decirlo viene una triada de lunas de sangre entonces si gustan anotar los que no tienen esto todavía 26 de mayo 2021 una luna de sangre 16 de mayo 2022 otra luna de sangre el 8 de noviembre del 2022 otra luna de sangre a ver mucha atención 26 de mayo 2021 gregoriano primer luna de sangre por así decirlo 16 de mayo 2022 otra luna de sangre 8 de noviembre 2022 otra luna de sangre ahora mucha atención lo que voy a decir antes de la ira antes de la ira hay una luna de sangre antes de que se sate la ira mucha atención por favor y esto no es para que vayas a dormir con pesadillas al contrario ya te di buenas noticias a ver vamos a abrir nuestra biblia en apocalipsis 6 por favor apocalipsis 6 por eso decía el sexto sello importantísimo tienen apocalipsis 6 y busquen el verso 12 todo esto ya está administrado desde hace muchos años gracias al eterno el eterno nos va dando más palabra y si alguna cosa dije mal la corrijo y no hay problema tenemos que ser todos humildes el único perfecto es el eterno yasha entonces a ver dice en apocalipsis 6 12 mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre ese es el inicio de la ira entonces cuando se inicie la ira se pondrá una luna de sangre ahora si tú me dijeras Roy usted que piensa va a ser este 26 de mayo no creo que sea el inicio de la ira pero si el eterno dice si pero primero tiene que ver primero tiene que venir la tribulación después la gran tribulación ya lo expliqué y después la ira del eterno pero cuidado el 16 de mayo del 2022 recuerden que el 2022 es el Shemitah es año sabático y seguro ya saldrá la bestia porque el eterno yasha vino a anunciarse en un Shemitah el año agradable del Señor se acuerdan Isaías 61 entonces a ver aquí hay una luna de sangre y entonces y eso marca el inicio de la ira del eterno ahora la segunda venida o sea cuando venga yasha la luna no estará de sangre atención y anoten todos hermanos vamos a ir la luna no estará como sangre de acuerdo entonces vamos a Mateo por favor a Mateo 24 bendito seas abacados pedimos más luz para entender su palabra el verso 29 Mateo 24 verso 29 lo tienen e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días ya de la ira pues está hablando aquí el eterno yasha el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor no brillará no se verá la luna no se verá la luna de acuerdo ahora porque el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor bueno pues pudieran ser va a haber tantas bombas atómicas que se van a van a estallar en los cielos y demás pero no lo más importante es lo que yo he ministrado la venida de yasha la venida de yasha entonces recuerden no toda la biblia es cronológica apocalipsis tampoco es cronológica entonces para cuando se anuncie el inicio de la ira va a ser una luna de sangre cuando venga yasha la luna no dará su resplandor muchos se habían confundido y decían es que cuando venga yasha la luna estará de sangre no aquí dice que no dará su resplandor no brillará no se verá no se verá entonces el sol oscuro y la luna igual de oscura o sea en pocas palabras no se verá ahora va a haber otras dos lunas de sangre por favor anótenlos y ya después yo voy a ir ministrando primeramente le tengo preste vida el 14 de marzo del 2025 va a haber otra luna de sangre fíjense hasta el 2025 y si fuera ya entonces el final de la semana 70 y ya va a haber va a haber otra luna el 7 de septiembre del 2025 si entonces repaso las lunas rojas que va a haber desde el principio 26 de mayo 2021 16 de mayo 2022 8 de noviembre 2022 14 de marzo perdón del 2025 7 de septiembre 2025 el inicio de la ira luna de sangre cuando venga yazo a la luna no dará su resplandor ahora vamos a ver una cita que también nos va a ir sacando mucho de dudas vamos a marcos por favor al evangelio como tú lo conociste el libro de marcos marcos 4 29 en marcos 4 29 si quieren podemos leer desde el 26 dice así marcos si lo tienen 4 26 dice decía además así es el reino de lojín como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él perdón sin que él sepa cómo porque de suyo lleva fruto la tierra primero hierba luego espiga después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro atención a esa palabra enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado aquí no está hablando que haya maldad porque en el libro de apocalipsis cuando leímos en apocalipsis 14 de la primera ciega porque porque ya la mies está madura está llena de maldad no aquí está hablando el eterno que un fruto está maduro y que ya hay que cortarlo no sé si me di a entender de acuerdo entonces no 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 conjuntamos bien a ver vamos a apocalipsis 14 por si si alguno se les olvidó apocalipsis 14 14 vamos a ver el verso 15 y del templo salió otro ángel clamando a gran voz el que estaba sentado sobre la nube la presencia divina mete tu hoz ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la mies de la tierra está madura punto nada más ya está maduro el trigo los hijos del reino y aunque te remite ahí a Joel 3 13 no tienes por qué tomar eso literal eso eso ha sido motivo de mucha discusión durante muchos años pero ciertamente se trata de dos eventos diferentes ahora vamos a Jeremías vamos a ver los profetas Jeremías vamos para allá amados ajín en Jeremías 51 siempre estos temas es un poquito difícil es entenderles desde el principio de una sola vez pero después si tú lo repasas le vas a entender es Jeremías 51 verso 33 aquí está hablando de juicio en Jeremías 51 33 en Mateo 4 29 está maduro el trigo ya hay que cortarlo o sea no está hablando de que esté pasado de maldad entonces 33 porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos el Elohim de Israel la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar de aquí a poco le vendrá el tiempo de la ciega es en su juicio ahora ya leímos otras citas vamos a ver Lucas por favor Lucas bendito es el abacados Lucas 3 y les voy a platicar bueno les voy a decir porque están todos estos temas para ir preparando el rebaño no asustarlo ir preparando el rebaño Lucas 3 en el verso 17 Lucas 3 verso 17 aquí Juan el Bautista está diciendo su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará entonces si tú ves aquí está hablando que primero recoge el trigo y después quema la paja es decir que el Tanakh no es cronológico al 100% sin embargo ya empezó a suceder que uno será tomado y otro será llevado si se entendió de acuerdo ahora vamos a Apocalipse bueno ya leímos lo de Apocalipse 17 verso 15 tú te sabes muy bien la cita de primera de Tesalonicenses 4 16 al 17 porque el Señor mismo el Señor el Señor del cielo está la nube se toca el shofar y son arrebatados viene la resurrección de los muertos recuerden no es la segunda la primera resurrección perdón en la primera resurrección solamente resucitan decapitados vean el tema del Natsal los cinco temas del Natsal ahora creo que con esto ya va quedando más comprensible y voy terminando entonces vamos a Apocalipsis 14 14 y hagamos un resumen y gózate porque el Eterno Yahshua si viene por los que le amamos si tienes que mantenerte vigilante hermano tienes que ministrarte vigilante o sea mire si sucediera que el Eterno viene por nosotros hasta el final ya lo dije entonces se contarían los tiempos se contarían los tiempos y dirán bueno pues ya está sitiada Jerusalén etcétera etcétera ya falta poco para que venga el Rey por nosotros ahora si nos vamos a portar bien no el Eterno quiere que nos portemos bien todo el tiempo que guardemos la santidad conclusión Apocalipsis 14 14 el 14 y el 15 es una cosecha perdón hasta el 16 del 17 al 20 es otra cosecha la primera es trigo cosa que no dice en Joel las uvas es ciertamente la cosecha en Armageddon y ya esta es la conclusión conclusión Natsal unos se van otros se quedarán guardados de alguna manera sobrenatural para pasar vivos al milenio hermanos ya eso es bueno y él no va a permitir que pasen cojos y mancos por la guerra o porque la bestia te haya te haya torturado o sea eso no va a pasar otros entonces unos se van otros se quedan guardados y hasta después otros por haber creído después ellos son los que van a ser martirizados recuerdan las citas que vimos aquí permítanme recordarles Apocalipsis 12 12 y Apocalipsis 13 16 ese verso hermanos téngalo muy en cuenta Roín amados Roín amados Akenín ancianos pastores de gozo y paz hermanos todos de la queila local y mundial los que se vayan agregando el rebaño bendito yashuamashia y abrió su boca contra el ojín para blasfemar de su nombre de su miskan y de los que moran en el cielo vuelvo a repetir porque tendría que estar tan enojado el diablo de que esté Abraham allá si ya lo sabe sino que se escapa un grupo pero no es que nos escapemos es que yashua viene por nosotros y termino este tema diciendo las últimas palabras de la biblia el espíritu y la novia dicen ven tienes este tema y aprendiste hoy luna de sangre irá cuando venga yashua la luna oscura y tienen las lunas y no vamos a poner fecha jamás no lo sabemos de cuando va a venir yashua pero falta poco tiempo hermanos así que preparados todos y preparados también para las benditas fiestas del abacados nos vemos el viernes seis de la tarde sábado diez de la mañana para allá sábado siete de la noche no a las cuatro de la tarde sino siete de la noche la gran fiesta de pesa y repito de viernes a sábado no se trabaja de sábado a domingo tampoco de domingo a lunes tampoco y el martes a trabajar todos que el eterno les bendiga y les guarde y les deseo lo mejor nos vemos en Shabbat y en las fiestas leitraot y en las fiestas